Música Tengo miedo de buscarte y de encontrarte ¿Dónde me saludan mis amigos que te van? ¿Dónde me saludan mis amigos que te van? Hay momentos en que quisiera mejorarte Arrancarte que ya no son la voz de mi piel Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora le vuelve a buscar Te agarraste por tu cuenta las paradas Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andar? Ya no puedes con mi obra borrante Si tus caricias deben ser mías de nadie más Aunque te haga con locura, ya no puedes pagar Paloma negra, el arreglo de otros reglas Quiero ser libre, mi vida con quien yo quiero Dios, dame fuerza que me estoy muriendo por irla a buscar Te agarraste por tu cuenta Te haga agarraste por tu cuenta Guiabas Maranga ¡Gracias!